Che, me vendría muy bien de tu ayuda enseñarme a salir de esta posibilidad, por favor, ¿cómo mierdas algo de esta isla? Me das una mano, ¿cómo carajos hay de acá? Espérate, ¿aquí no es el abismo? No sé. Sí, aquí es el abismo. Bueno, ¿cómo mierdas algo de acá? La única manera es teletransportándose, no hay otra. No hay manera de irse manual. Ah, o sea... Ah, no, o sea, tengo que tele... Ah, mira, ah... No, no, estoy acá, golpeando bichitos. Ah, aquí andas tranquila, feliz de la vida. Vale, estoy bien, déjate, déjate. ¡Uy! Entonces nada, estoy como re en esa... ¡Ay, mira, ahí hay otro pájaro! Creo que por eso te conviene ir a la región asiática, porque vas a encontrar más cofres con más protogemas. Qué molesto, es que necesito ser nivel 23 para llegar a la eco asiática. No, de hecho. Entonces tengo que subir. ¿No? Déjame ver, voy a abrir tu mapa. No, ya puedes ir. No me avisaste que nos estaban golpeando. Yo estaba viendo el mapa mientras machacaban a mi pobre Diluc. Perdón, no te avisé porque creía que nos estaba conteniendo yo, discúlpame. Bueno, macheteamos a este desgraciado. Ahí está. Ahí está. Bueno, abre el mapa. Listo, ahora. Ok, ya voy. Cerquito de donde estamos, si te vas a la izquierda, vete a donde dice Viñedo del Amanecer, que está a la par de un lago. A Ander no le ocurre nada. Tenemos un grande ahí. Y hay otro que cofre ahí. ¿Vamos a buscarlo? Vamos. Además tengo a la poderosísima, tengo a la poderosísima Bárbara para esto. Deja que les lanzo un poco. ¡Pero no me lo mojés! ¡No, también, pibe! Ya, pues. Ahora. A ver, Diluc, dale un poco de tu machete. Eso es. El pobre ni sabe qué hacer con tanto machete. El pobre no sabe qué hacer con una de Noel. ¿Qué querrás decir? Básicamente. Rábanos. Ya puedo hacer comida. Excelente. Voy a cocinar rápido. Sí, porque puedo hacer esta. Puedo hacer pollo. Puedo hacer pollito. Bien ahí. Eso es maravilloso. ¿Qué es esa cosa de ahí? Déjame verme acerco. ¿Dónde estás? Aquí estás. Esa mierda. Es un cubito Maggi. Vamos. ¿Es un cubito qué? Un cubito Maggi. Y ya lo despertaste, así que... Ya no hay vuelta atrás. Ay, dale. ¿Por qué te fuiste a la mierda ahora? Destruye, destruye esto. Eso es. Destruyelo, vamos. ¿Por qué no me deja destruir? Ah, porque tengo que usar... Eso es. Ok, siempre sonriente. No entiendo que logra descubrir. Toca la flor. Sí. Uy, bien ahí. Me dio cositas. Así es. Bueno, ya tenemos otra región oriental. Tú sígueme, señorita. Es justo cruzando el lago de viñedo del amanecer. A volar. ¿Estoy en serio? ¿Sabes qué? Regrésate. Regrésate. Me di cuenta que podemos seguir por aquí tranquilos. ¿Sabes? Justo te va a saltar. ¿Qué haces? Tú sígueme. Ay, tengo que ir por agua. ¿Y subir esa montaña? No me da la estamina, hermano. Si vienes por aquí, sí, ven. Mira, te vienes nadando entre estas rocas para recuperar estamina. ¿Ves? Permitime buscar otra solución. Y allá va a la terca. Lleva a la nesca. Hasta que no pruebe mi método, yo no me detengo. Y lo sabe muy bien. Completamente maravilloso. Allá va una noel nata. ¿Qué te gusta? ¿Qué rayos estás haciendo? Ir por acá. Me doy cuenta, me doy cuenta. Allá mira una pequeña noel cruzándole el río. Está terca, noel. Esa noel es una terca, pero... Un sapito, 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 sapito. Pero vas bien. Este es el camino para cruzar ya a la región asiática. Bueno, el otro subir a la montaña, correr, así, esto, se lo doy. Y yo de nada, voy por caminando, llego más rápido. Puedo ver las huellas de Amber cuando corres. Sí, se puede ver comúnmente la arena y toda esa onda. ¡Ah, mira el sapito! Está re bugeado. ¡Ay, Dios! ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron tantos enemigos? Bueno, estamos cruzando la frontera, es normal. Bueno, pero tampoco la mala onda, che, quiero pasarte con el NX. Estas antorchas, estas antorchas son como el terror de todo el maldito Benji Nippon, ¿no? ¿Por qué? Porque, te juro, le acerqué a un enemigo una antorcha y se empezó a quemar. Pobre. Eso, le jodí el escudo. Che, falta uno, porque no me dejó agarrar el cofre. Ah, no, sí, ya me dejó agarrarlo, ¿qué? Claro que sí. Hay un pelotudo ahí parándote de arriba. Me acabo de dar cuenta. Los encotiradores, alguien hará algo. Ya, ya los tengo. Sí, los tenías re bien, boludo. Ouch. Ya sé, puedo preguntar, ¿qué pandemonios haces? Me gusta reventar con los barriles, ¿qué te puedo decir? Sí, se nota, te gusta hacer cagún, cagún. Exactamente. Ya solo queda este pobre infeliz, y voló. Uy, una violeta. No sé qué mierda es eso. Bueno, me dieron un arco de cuervo. Muy bien. No, me dieron otra shangling. Vamos, vamos por un destino entrelazado y un encuentro del destino. ¿Vos qué decís? Destino entrelazado o encuentro del destino. Tate, tiki. No sé, uno de los dos es para diferentes banners. No sé a cuál vas a lanzarle. Claro, y yo quiero el común, yo quiero el kiki. Pero igual no me voy a quedar, vamos a canjear uno. Y luego vamos a poner los otros para encuentro del destino. Total, yo me puedo comprar dos. Así que nada, tengo tres deseos para tirar en general. Vamos a ver qué hacemos. A ver qué tal. Vamos a pedir un deseo. Me salió uno con un... Ah, no. Me salió una violeta. ¿Qué pasó? ¿Un violeta? ¿Qué será? ¿Quién? Shangling, me gané un man nuevo. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, es de agua. Shinchu. Ni idea quién será, pero... No, no. No hay idea quién concha es, pero... ¿Qué piola? Claro, claro. No, no he pedido otro deseo. Por fin te salió un juzgando, entonces. ¡Sí! Al fin. No más cae ella. No. Ay, se ve re cuqui. No me encanta. Excelente. A ver, muéstralo. R-N-N. Mirá, es R-N-N. Es un trapito, boludo. Mirá cómo corre. Parece de la realeza ese sujeto. Se ve como de la alta sociedad. ¡Eh! Es una locura. No, mirá. Terrible cosa. Igual es medio que le vamos a poner... Vamos a chetar. Y utiliza espada rápida, por lo que veo. Eso es bueno. Sí. Está bien. Me gusta eso de que sea espada rápida. Yo necesitaba 10 nubes de espada rápida. Sí. Ahora ya tenemos a alguien con quien puede combatir contra Lisa, boludo. Me encanta. Y también la arquera eléctrica que tengo. Sí. Claro, tipo, yo las puedo mojar. A ver. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Viste ese movimiento? No sé qué verga hizo. Hay otro cofre aquí, mira. ¿Qué onda? ¿Podemos tratar de buscar el bichito? Que no sé dónde el poronga está. Primero ven por el cofre, acá hay uno. ¿Dónde andás? Mira el mapa. Ah. Ah, mira. Qué hijo de puta. Qué ganas de ponerme cofres comunes, che. No, tú te vas, Dios. ¿Por qué vivo cayendo en las mentiras del juego? Ya lo tienes. Listo, ya subí. Ahora mira a donde mi personaje está viendo. ¿Ves la montaña alta? Veo un cofre allá. Ahora, pero mira arriba. Ah, ¿decís esta cosa ahí? Eso es una isla flotante. Ah, mira, hombre. Qué bizarrada. Ahí tenemos que ir. Pero primero... Yo solo quería la cosa esa de ahí. No. Está la torre de los siete. Primero ve a la torre de las siete para ya tener este mapa liberado. Yo quería... Y luego nos podemos ir a las islas flotantes en lo que hacemos expedición. Allá hay otro cofre, mira. Acá hay una rana. Bueno, la rana primero. Hola, cola de caballo. Uy, tengo mucho que agarrar. ¿Qué es eso? Esos son los bichitos nuevos. Veamos, sí. Ese dorado que está allá. Pero eso no es un bichito. Sí, es un bichito. Eso no es un bichito. Es un bichito. Eso no... Qué gana de cambiarme los bichos, che. Estaba reacostumbrada a los otros. La concha de la madre. No sé qué vuelan. Me gusta cómo lo agarro. Tengo tres años, boludo. ¿Ven por el bichito? Sí, a mí me gusta el modo historia. A mí me gusta no sé qué. A mí me gustan las manos. Bueno, ¿vas a venir por el bichito o no? Sí. Ok, deja, pongo la roca. Ok, voy por él. Sí. Ok. Perfecto. Mira, mira, mira ese bichito que huele ahí. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Una mariposa. Hay otra cosa que huele acá. ¿Es una mariposa? No es una mariposa. Es un cristal... Es un cristalpoleo. Es un cristalpoleo de no sé qué verga. Esa cosa. Uy, paren que quiero investigar eso. Ah, sí, ¿nivel 9 es grande? Claro que sí. No sé, no tengo idea. Pero a mí es todo lo mismo. Me está diciendo Nico que... ¿Viste las tres piedras donde está el tipo rezando? Sí. Si las rompes, hay tres cofres acá. Ah. No sé quién es, pero lo quiero. Me cae bien. Ah, banca un segundo. Ok. Vamos a ajustes de equipo. Y la voy. Vamos a traer a... A la copada de Noel. Me gusta porque justo me tocó que tengo tres personas de tierra. Así que estoy resalvada en este lugar. Correcto. Qué suerte. Y aquí están los tres cofres. Qué raros. Me engañó. Son un poco raros estos cofres. Una cosa es que me revuelves y me descanses, pero otra cosa es que tú suscríbete a mí. Me revuelves y me descanses. Maravilloso. Me revuelves. Me descansa. Qué mala onda. Nos queda uno. Oh, rayos. Dale. Listo. Eso es. De nada, Liz. De nada. No está bien. Gracias. Sí, que hubiera hecho. No lo hubiera logrado sin vos. No, tú ahí bien tranquila nadando a paso de tortuga. Luneta me está siguiendo. Eso es maravilloso, Luneta. Completamente maravilloso. Recuerda que si Omlet se te laguea o te da problemas, esta transmisión también estoy transmitiendo en Twitch. Puedes ver que aparezco solo como EnkiXXY. Otro lirio. Ah, no es un luto. Es lo mismo. Ahí hay otro fantasma. Llegaremos algún día a la casa del árbol. Claro que no. Hay un cofre, un cofre, un cofre. Estos suscriptores me deben estar matando, tipo. No van a llegar a la casa. No, no vamos a llegar. Les voy a ser súper honesta. No vamos a llegar. ¿Algún día llegaremos a la casa del árbol? No, 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 no. No maté a nadie. No maté a nadie. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Quiero cambiarme equipo. Por favor. Todos aquellos que están viendo el directo se preguntarán que cuándo iremos a la casa del árbol. No vamos a ir. No sé, voy a serles muy sincera. No esperen eso. No vamos a ir. Estamos tratando de ir, pero con esta señorita es un poco complicado el asunto. Ella se distrae, no tanto con cofre, ella se distrae con ranitas, con mariposas, con todo. Con feores, con manzanas, con setas. Yo tengo la esperanza, Nicole, de que sí vamos a ir a la casa del árbol. Si tú tienes fe como yo, llegaremos. Me quedó media hora de juego. Oh, rayos. Esto es mío y no, no tiene mucho sentido explorar cosas muy grandes. Es maravilloso. No revisar más el campo. Y agarrar todo lo que quiera agarrar. Según Enki soy un mapache, yo agarro todo lo que brilla. Sí, Alice es un mapache. ¿Pero por qué no me dejaste? Para me halar, por favor. Por ser un mapache impar. ¿Qué hay una Z? Tienes alma de un mapache, vas para todo lo que brilla. Que me gusta. Así es. ¿Pero ves? Ahí hay huevos. Maravilloso. Son útiles. A ver si bajan. Vamos a llegar a la casa del árbol. ¡Claro que no! ¿Podés dejar de golpear el árbol en el que estoy arriba? Te lo pido, por favor. Quería ver si te caías. Qué buena onda. Pero con cariño. ¿Ya hay algo ya que brilla? Como que lo quiero ir a ver. Es Lisa. No, que Lisa. Es de Juan. ¿Cómo de Juan? Quiero que sea la bárbara. ¿Quién no quiere asustar a él? Todos quieren que asustar a Bárbara. Qué desgracia. Hay un cofre, pero lo voy a ignorar porque quiero llegar a la cosa roja. Muy bien. Yo ignoré... ¡No! Pero no voy a ignorar esta cara con este. Eso es imposible de ignorar. ¡Ay, qué desgracia! Yo soy de... ¡Eh, una rana que tampoco voy a ignorar! ¡Agárrala, agárrala! ¡Chato va! Excelente. ¡Ahí está! Chip, aquí estoy. ¡Míralo! Vamos, Lisa, sube. Yo como que Lisa y Dilucas en lindos parís. La verdad, sí. Emparejados quedan bien. Así es. Sí, por general, emparejados quedan bien. Mira, acá hay gente. Creo que estamos llegando a la civilización. ¡Buena! Eso sonó a un Delfos muriéndose. ¿Delfos? Sí. Lo imaginé. Tenemos a... Noel. Adoptamos en directo. ¿Querés decir algo aparte de no morir? No estudié en ingeniería. ¿Tienes ahí? Me parece útil. Como que no necesitan... No necesitan mucho. Ah, necesito que te tomes el palo. Es cierto, sí. Ahí voy, ahí voy. Ay, Dios mío. ¿La luz roja fue esto todo este tiempo? Me les uniría a denotar que todavía no soy nivel 16 de aventurero. Es grave. Sí. La vida es cruel. Yo no sé cómo llegué a tanto nivel. ¿Qué nivel sos ya? Oh, sí, me abrió todo. Excelente. Qué bueno que estamos hablando del mapa. Me abrió todo y... Sí. Hasta que te cayó el 20. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Ay, qué desgracia. Yo le... Yo le... Qué bueno que estabas hablando del mapa. Y sí, boludo. Es un conchudo. Qué conchita. Allá va una Alice voladora. Un... Xinchiu. Qué bueno. Igual me gusta... Me gusta el corte que tiene el mapa. ¿Estás segura de que te vas a tirar con esa estamina al agua? Sí. Maravilloso. Te vi morir miserablemente en el agua, Alice. ¿Cómo es que un tipo de agua muere? En el agua. ¿Cómo? Tú ven nadando. Yo aquí te alcanzo. Ay, me mate. Estás usando pantaloncitos cortos. No, es muy bebé, boludo. ¿Quién puede tener esto como jugando? Es re saltacunas. Se te ve tan inocente ahí como viene. ¿Ok? ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios. Hay una cosa. Hay una cosa rara. Acá hay una caracola. Acá hay borrilla que no se tiene. Así que no nos queda más que preguntarnos. Llegaremos a la casa del árbol. Ya ni miro la casa del árbol. ¿Dónde quedó? ¡Ajá en el agua lucha! Está allá. Allá está. Ah, no, está a la vuelta de la esquina. Capaz ahí llegamos volando. ¿Ganes a una carrera? Probablemente ganes, pero nada. Tres, dos, uno, vamos. ¡Uno! Fuera, quítese. Hay muchos cofres abajo, Alice. ¿No los quieres agarrar? Estoy ocupada mirándole las panty medias en México para preocuparme por las cosas. Oh, rayos. ¿Dienes que me vas ganando? Increíble. ¿Ya tenemos estamina? No importa, no importa, no importa. ¡Ay, brilla! ¡Ah, te alcancé! ¡Fuera! Alice, aquí, aquí, Alice. Alice, aquí. ¡Ali, aquí, hay un cofre! Que vengas acá. ¿En qué puedo leer el libro de nuevo? No, no, no. Alice, ¿por qué te bajaste? ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Alice, ¿por qué te bajas? Mira, me voy a bajar. ¿Segura que está ahí el ascensor? No, no está ahí. ¿Ves? ¿Qué estás haciendo? Ahora sube, rápido, ven. Bueno, ven, sube. Me fue un... Alice. Alice, ¿qué demonios? ¿A dónde vas? Ya subió el ascensor, Alice. Estoy bajando, Alice. No es 8 de noche, no, boludo. No voy a subir un ascensor. Ahí estás, Alice. Espérate que se coloque bien el ascensor. Ahora sí, sube. Quédate quieta, quieta. Por favor, Alice, quieta. Quieta, Alice. Quieta, Alice. Tranquila. Te está tragando el ascensor, Alice, quieta. Ok, llegamos. ¿Ves? Aquí está. Mira, aquí está, Alice. Venga. ¿A dónde carajos ves? Ven para acá. Venga, ¿a dónde carajos ves? Ven. Alice, aquí está el punto. Hay cositas. Pero desbloquea el maldito punto primero. Voy, voy, voy. Que vengas para acá, mujer. Aquí, mira esto. Al fin, ya puedo respirar. Choroco, ¿alguien no les dijo que tenían que construir mejores escaleras? Hay una anciana acá, loco. Pobre. Pobre señor. No, me estás esperando con toda la mala onda para caerme encima. Hola. Hola. Bueno, señorita, creo que ya puedes calmar tu inquietud para ir a dormir. Sí. Porque no se te van las energías. Brincas acá, brincas allá. Quieta. Estoy esperando. No te detienes para nada, ¿eh? ¿Qué estoy buscando? ¿Pero qué estás buscando? Bueno, suficiente, va. Ya, eso, al fin te detuviste. Vamos a rejugar. Por fin. Sí. Ajá. Bye. Bye, Delfos. Bye. Suerte con tu trabajo, bro. Mucha suerte, Delfos. Y para los del directo, pues creo que ya también deberían irse a dormir. Ya es hora. Sayonara. Bye, bye.